Ya estamos aquí y el doctor está platicando, chateando aquí en vivo y todo. ¿Cómo estás, doctor Gabriel Pérez Corona? Me agarraron de la maroma, muy bien. Diciendo cosas que no deben ser dichas al aire. No, jamás mentes. El espacio de Biosalud, como cada martes, un gusto siempre, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. ¿No te distraen las cosas políticas de seguir atendiendo temas de salud pública? Fíjate que me encanta porque es junto con pegados y aprendes mucho. Porque, bueno, estamos acostumbrados a estudiar todos los días y ahora metes esta nueva visión social al humanismo, a la medicina y sale algo que enriquece muchísimo. Platiqué con unos amigos. Debe ser más activo en redes sociales. Sí. Como le hace Alejandro Macías, que es muy didáctico. Sí, no, bueno. Yo lo sigo y me encantan todos sus tweets, sus videos. Sí, aparte porque es muy asertivo y tiene mucha lecuencia de inteligencia. Una cruzada que trae contra las técnicas alternativas de medicina. Sí, bueno, los bombeómatos los ponen desde la cabeza. Los imanes. Hoy te vimos imanes, pero otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú de qué nos hablas hoy? Es un tipazo. Embarazo en la adolescencia, por ejemplo, las madres solteras, resaltándose. Un problema en Guanajuato. Sí, sí. En México, pero Guanajuato está en los índices muy altos. Guanajuato estamos altísimos y revisando todo esto, fíjate que casi son 550 mil adolescentes. ¿Son menores de qué edad? O sea... De 17 años hacia abajo. Entonces, la punta es de que, bueno, aquí por la OCDE esto está completamente medido y es más de medio millón de mujeres jóvenes mexicanas las que están en este diferencial. ¿Es una tasa anual? Este es una tasa anual, fíjate, por ejemplo, aquí la natalidad en adolescentes y jóvenes te raya en 64.2 por cada mil nacimientos. O sea, de cada mil nacimientos que se producen en México, 64 corresponden a madres menores de 17 años. Así es. Y te lo comparamos con Suiza. De esas 64 mexicanas, en esa misma proporción, Suiza solamente tiene 4.3. Bueno, te fuiste al extremo, desde luego. Así debes, mano. Un país de primer mundo y muy controlado y una población muy pequeña y con un alto nivel educativo. Así es. Y de ingreso. Pero un país más parecido a nosotros. Bueno, incluso los Estados Unidos son más parecidos a nosotros. Pero te pongo Guanajuato. ¿Qué te parece si lo bajamos aquí a la localidad? Y aumentaron un 59%. Te hago una brecha. De 2006 a 2007. De 2006 a 2007. Entonces, prácticamente son 10 años. Y en dicho periodo pasó de 69 mil a 120 mil casos. Es decir, las joyas que apropiadamente tienen 100 mil personas serían todas las joyas o quizás todo a cámara o quizás todo silabo. O sea, 2006 presentaba 69 mil embarazos adolescentes. Y 2017, el año pasado, presenta 120 mil. 120 mil. O sea, más del doble. ¿Más del doble? No, bueno. 120 mil. Menos del doble. El doble sería 140 mil. Pero es abismal. Sí, pero la población no ha crecido en esa proporción. O sea, aparte del aumento poblacional hay un crecimiento adicional de los embarazos adolescentes. No estamos sujetos en la correlación, como bien tú lo decías. Si le dejamos todo a salud pública en esto, esta es la brecha que vamos a seguir. ¿A qué lo atribuyes? ¿Descomposición social? Sí, desplazamiento familiar, el bajo ingreso, sobre todo la pérdida de la autoestima en los jóvenes. ¿Chicas dejando de estudiar antes de embarazarse? Así es, porque tienes una expulsión escolar. Recordando, Guanajuato también viene. Las expulsan de la escuela, o ellas se van. No, yo creo que las necesidades las hacen ir hacia trabajar, hacia cooperar para la familia. Un programa del Estado apoyaba a madres solteras, ¿no? Les daba una beca. Sí. Pero me imagino que no impacta a un gran número de ellas. No, y aparte no ocupamos el remedio y el trapito para las madres solteras. Te recuerdo, decía Napoleón que la primera educación se daba 15 años antes que naciera un niño. A los padres. A los padres. Y lo dice bien. Entonces, aquí por ejemplo, en León concentra en este 2017 el 25% de los embarazos en el Estado. Es decir, casi 30 mil embarazos, por ejemplo, en adolescentes en 2017. Pero eso es equivalente a población. Si somos el 25% de la población, tenemos el 25% de los embarazos. No se dispara más allá de eso. Ahí lo que ocupamos nosotros, pero somos primer ranking nacional. Entonces, lo que nosotros ocupamos es construir la sociedad que ha sido suelta. Porque de aquí te vienen muchísimos problemas. Es decir, no necesariamente el único impacto es de la pobreza, que sí está de la mano. Pero lo que hay que hacer es, uno, la sujeción de la educación. Insistimos, la falta de política pública en la sexualidad. Que es todo un tema de apertura de los libros de texto tan resistentes en Guanajuato. Digo, Guanajuato, gobierno del PAN, conservador, no son muy dados. Incluso se ha llegado a quemar libros de texto federales. Porque enseñaban a los niños una información que los padres no querían sobre educación sexual. ¿Eso influye en Guanajuato? Este es el espejo de no tener una incidencia o incisión social fuerte en la educación sexual en los jóvenes y en los niños. Porque te voy a plantear este efecto que es muy crudo. Y te dice que el incremento es tan notorio que los embarazos de 12 a 14 años, que son niñas prácticamente, son de un 82%. Ya si subdivides a las adolescentes, insisto, el 82% de los bebés nacen en las mamás de 12 a 14 años, que en las adolescentes de 15 a más años, antes de ser adulto. Eso es más preocupante. Son niñas más pequeñas que les impacta la vida de manera distinta. Claro. Estamos teniendo mamás que cuando nacen sus mamás, imagínate, una niña de 12 años que tiene un bebé, pues prácticamente es una muñeca o es un compañero de juego. Porque recordando que la capacidad de criterio no te la da la vida, te la da biológicamente el sustento del crecimiento cerebral de la corteza prefrontal, que ahí hasta los 21 años biológicamente es donde puedes tomar decisiones con tus estímulos de la realidad, visuales, donde tienes que hacer el sentido del criterio para sacar un razonamiento y una elocuencia de una opinión. Tener un hijo te hace madurar de golpe de todas maneras. No, por supuesto. Pero bueno, les robas la infancia a estas niñas. Sí, son infancias compartidas, la de la mamá y la del niño. Y finalmente se queda la abuela o los abuelos cuidando a los nietos porque tampoco tienen el sustantivo de ejercer laboralmente. Es decir, que es una población que si bien ya es sujeta de una responsabilidad de vida, no es sujeta de un derecho laboral. Donde estás en un comercio informal, en el 65% de la población en este estado, no paga impuestos y no está sujeta a tener un seguro social, una providencia para que deje de salir de la vulnerabilidad laboral. Bueno, este es el marco que muchos de los adolescentes y muchas de las familias se están viviendo y la pregunta es por qué. Entonces, esto de no planear, uno, la educación sexual, no ponerla en la mesa de las casas, tenemos estos factores de riesgo, por favor. O sea, pero la responsabilidad es compartida entre la familia, los padres y la escuela, ¿no? Debería en algún lado poder romperse un círculo vicioso de falta de información. Sí, porque por un lado es educación limitada por parte de las escuelas, por parte de la sujeción tutorial de profesores. Los padres, bueno, hay quienes de sexo no se habla ni a 15 cuadras de cada casa. Y por supuesto que en las salas se dejó, las salas de casa de los hogares, no hay esta transmisión de educación porque los padres aún no han sido educados. Entonces, vaya, al cuerpo todavía se desmitifica de decir que existe pene, vagina, ano, que pueden ser manipulados, perforados, dañados. De esto de la violencia sexual, porque esto no te viene de un enamoramiento, Arnoldo. Una niña de los 12 años no tiene la capacidad de enamorarse de alguien. Es sujeta de una sexualidad por parte de un adulto o de una persona mayor. Pero algunas sí tendrán compañeros sexuales de su misma edad o un poco mayores, ¿o no? Claro, los dos pueden ser identificados como bajos en la cultura de la educación sexual. Vaya, estamos haciendo una adolescencia instintiva. O sea, pero en Guanajuato está brincando el problema más allá de lo que está, estamos por encima de la media nacional. Estamos por encima de la media nacional, donde te da la puerta entonces, porque se queda en la gran mayoría de las veces, la mujer con su bebé y o se lo deja a los padres, el varón, por supuesto que no se adhiere a esta situación de pareja, busca la alternativa de labor, de ganar dinero, interrumpe la escolaridad, no está formado y se hace un círculo no virtuoso entre la falta de autoestima. El consumo de drogas comienza por ahí. La gran enfermedad no son las drogas. La gran enfermedad se llama ansiedad, depresión y pérdida de autoestima. Eso sí es un problema, porque ahí es donde adquieres la suficiencia de la valentía que te da la dopamina en el cerebro, la alegría, esta parte que te da la pérdida de la personalidad progresiva, positiva, para trabajar y limita la creatividad. ¿Políticas públicas al respecto? ¿Las hay, no las hay? ¿Son deficientes? No, yo creo que nos rebasó, nos ha rebasado. Este es un sistema que tiene que hacerse entre las personas de salud, las personas que están al cargo de los sistemas de desarrollo social, estos circuitos que hay que comenzar nuevamente a hacer o reencontrarse con que la progresividad de una sociedad no es únicamente económica. El éxito de una sociedad es que tu brecha de desigualdad vaya hacia el centro y esté limitada. Entonces, aquí lo que nosotros también estamos teniendo, el problema no es el embarazo en la adolescente. El problema son dos personas más, una con un compromiso de educar al otro y el bebé, en este caso los niños, que son sueltos porque entonces no tienen todas las posibilidades de formación. Y la formación te la da la casa, la estrategia de grupo, la potestad de la autoestima, eso es verdad. La educación te la da el colegio, las hojas, los libros, pero los profesores no lo pueden hacer todo. Ni los organismos de gobierno. Los organismos de gobierno tienen que poner los sistemas, las herramientas, lo jurídico, lo técnico, la apertura de un nuevo pensamiento para hacer salir. ¿Eso está pasando? No. No lo veo. Tampoco, no. No lo veo, porque no tenemos un progresismo en el área social que sepa emerger con posibilidades hacia las personas. O sea, en el seguro popular hay atención a mucha gente, pero no hay una posibilidad de diálogo, de capacitación, de comunicación. Estamos despachando consultas médicas. No, no, no. El seguro popular es una financiera económica que apalanca al Estado en la salud para que tenga su cartera muy clarita de atención de determinadas enfermedades y es todo lo que hace. Seguro popular no tiene ni hospitales propios ni herramientas propias. Es como una aseguradora privada, pero a nivel de la administración pública en el Estado, en el país. Por eso es que irregula, no a las personas, no vigila los resultados de las personas. Vigila los presupuestos y las coberturas y las inscripciones y afiliaciones de las personas porque a tanto número de personas afiliadas hay una progresividad de costo o de inversión que el Estado Federado le da. Nada tiene que ver con las personas. Hay un divorcio absoluto. Ahí está el problema de que se tiene que encontrar el punto medio. Otro sistema de seguridad como el seguro social, si tiene sus psicólogos, tiene su asistencia, tiene su seguimiento, ¿no? Con todo y sus defectos. Con todo y sus defectos, el seguro social, por eso es, él abre como seguridad social antes de medicina. Entonces, antes de pago de servicios jubilatorios. Entonces, el seguro social en eso tiene la diferencia, en de que la seguridad social se va y se abre y se sujeta al trabajador por un pago nominativo del patrono y entonces al seguro social le da la tutoreidad, no solamente de las principales cadenas de resolución de la medicina o cirugías, sino tiene que salir extramuros incluso a las fábricas para dar los resultados. Bueno, pues menudo problema nos trajiste hoy, doctor. De verdad que este es un... Y esto ni siquiera está a debate en las campañas, donde se habla de otras cosas. No, bueno, pero exacto. Ahí es donde debemos de meter un poco las manos, donde este es el primer cinturón de la seguridad humana, de una economía solidaria humana. Y algo que nos baja mucho en nuestras expectativas de nación desarrollada, ¿o qué quiere serlo? Claro, si tú te das cuenta y tú lo mides, tú ahorita que viene el informe, lo van a medir en un 6.4 del Producto Interno Bruto, la mayor calificación financiera del Estado. Del gasto. Sí. El salud. No, no, en el Estado de Guanajuato, del máximo potencial económico. Pero si lo reflejamos en las cifras de Coneval, de 2010 a 2017, este pasado, el crecimiento... No se reflejó. Nada más son 1.4 por ciento de ingreso hacia la zona verde, donde no es pobre ni es vulnerable. 1.4. Divídelo. En 10 años te da a décimas el porcentaje real de crecimiento en las personas. Además, porque el dinero no se queda para beneficio de la alimentación, de la renta, de la capacidad de educación, de formación... Ni es suficiente. Jamás. Muy bien. Pues muchas gracias. Señor, aquí estamos. ¿Qué temas, eh? Bueno, Gabriel Pérez Corona, hablándonos del embarazo adolescente, que en Guanajuato sí, sí estamos rebasados con el asunto. Y no se habla mucho de esto. No lo habla la Secretaría de Salud, no lo habla de ninguna manera. Nos vemos aquí. Nos vemos aquí el próximo martes. Para que nos sigas dejando estupefactos. Muchas gracias. Regreso en un momento. Vamos con Fabricio Lórez.